hola qué tal amigos como están tengan ustedes muy buenos días estamos en san ignacio de mojos a pocos minutos de iniciarse lo que el saludo a la aurora bienvenidos sean todos ustedes a una nueva transmisión de blogs no se lo pusiste ahí vemos que está llegando el conjunto de los ajos ahí está ya ah 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 son her ah 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 muy buenos días queridos amigos a una transformación mas de blogs ven nos encontramos a minutos ya de iniciar lo que va a ser la profesión, se podría llamar así, de lo que va a ser el saludo a la aurora aquí en San Ignacio de Montes. Ahí vemos que ya está saliendo el santo San Ignacio, el santo Ignacio. San Ignacio de Montes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marleycita Cuata dice, despierto hasta esta hora solo para ver la fiesta de mi pueblo. Saludos desde Riberalta. Muchísimas gracias querida Marleycita. Un saludo también para ti. Gracias por estar conectado con Blogs. Gracias por ver el video. Durante todo este recorrido vamos a poder observar los distintos conjuntos congióricos que se suman a este festejo. Sandy Limpias y R. Muchas gracias por esta transmisión. Saludos a mi gente bella, Ignaciana. Que viva San Ignacio. Muchísimas gracias Sandy. Gracias por conectarte con Blogs. Vení. Un saludo para ti. Bendiciones. Pedirle a queridos amigos por favor que puedan compartir esta transmisión, dejar su like, dejar su comentario también. Para que más, muchas, muchas, muchas más personas puedan estar conectados. Pedirle a queridos amigos por favor que puedan compartir esta transmisión. Pedirle a queridos amigos por favor que puedan compartir esta transmisión. Pedirle a queridos amigos por favor que puedan compartir esta transmisión. Pedirle a queridos amigos por favor. Bendiciones. Pel highway. Pedirle a queridos amigos por favor que puedan compartir esta transmisión. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Elsa, ¿escuchaste tus saluditos que te mandaron los achos? Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Rudy Real nos dice Viva mi pueblo querido Nacio, nacio, nacio Marco Antonio Gutiérrez Dice felicidades a quienes hacen posible Esta transmisión Muchísimas gracias queridos amigos Gracias a ustedes por siempre estar interactuando Como mamá Para nosotros es un gusto y un placer Poder realizar este trabajo Buenos días queridos amigos Muchísimas gracias por conectarse A esta transmisión en vivo Estamos desde San Ignacio de Mojos La capital folclórica de Loen Estamos presenciando Lo que es el inicio De esta gran fiesta En esta mañana 30 de julio Invitarlos a todos ustedes Por favor a que puedan Compartir esta transmisión Puedan dejar su like Dejarnos sus comentarios Mandar saludos a quienes ustedes deseen Más saludo A la manera en contacto Je impartió otra vez Más sacком Acceso de contraste Más saludo Adiós a quien Más saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a cortar un poquito el camino para encontrarlo en la parte del frente del inicio del recorrido. Ya se ve el ambiente por aquí. Había unos cambios. También por aquí por aquí por los corredores. Así que... saludos. Vamos hasta qué hora. trabajando, trabajando, disfrutando, disfrutando, haciendo lo que más nos gusta. así se ve el ambiente. Así se ve el ambiente a estas horas de la madrugada. música, así se ve el ambiente. esta esta... 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 rosita, 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 vamos a ir... vamos a ir hasta la... esquina del... donde se hace el rocheo, mientras chequeamos a ver... qué tal está allá en Corral. Aquí tenemos el paseo Belén. Aquí tenemos el paseo Belén. El Hacho. Ramón Mayuco Huachurne dice, te estamos viendo, aquí son las 6. Desde Argentina, no es cierto? Aquí estamos por el paseo Belén. Una idea sobre la... la avenida del cocheo de toro del gozano. Buen día. Buen día. Leandro Vargas dice, nos pregunta, ¿Van a transmitir el cocheo de toro? Sí. Dios me diente, claro que sí. Esperemos que... la señal esté... igual para... todas las personas y los medios de comunicación que van a estar transmitiendo. Porque... como sabemos... eh... la señal llega a estar inestable. Pero bueno, vamos a estar siempre con la mente positiva. Y si falla, pues vamos a estar grabando. y los mejores momentos, los vamos a estar subiendo en... eh... en video, por nuestra... página de BlogsBeni en Facebook. Y también en YouTube. Vamos a tratar de transmitir los... los días de... todos los días del cocheo. Les digo, vamos a tratar porque... eh... ahorita nuestro presupuesto para pagar los tres días, somos dos personas y la... la subida está a 50 bolivianos, así que se nos hace un poco pesadito. y... para... ganar la tacuara, como que... da un poquitín de miedo. Pero a ver, vamos a ver qué hacemos, ya le vamos a estar avisando. Santa... Salazar Ortiz nos dice, y aquí son las... 6 y 10 de la tarde, día domingo, 30 de julio. ¿Dónde? 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 ¿Dónde nos estás viendo? Es que son tantos... eh... comentarios que ya no olvidé, la verdad. Buen día. Buen día, señor. Angélica Zambrana nos dice, gracias, Candy, por hacernos ver. Felicitaciones. Muchas gracias, El Corral. Aquí estamos ya pasando por donde es El Corral, las tribunas las están... terminando. El Corral ya está terminado. Las tribunas faltan un poquitín en algunas. Y bueno. Saludos, pariente santa, dice Rosita Celum. Fernando Arboleda. Saludos desde Brasil. Saludos a ese pueblo hermoso. Ricardo Pachuri, muy caro las tribunas. Sí, por eso es que estamos viendo nuestro... como decimos, nuestro bolsillo. A ver si nos da el presupuesto. Tres días son... 300 bolivianos para los dos, porque los dos tenemos que estar trabajando ahí arriba. así que... vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si... si podemos transmitirlo tres días. Quizás solo dos o uno. A ver, vamos a ver qué hacemos. Ya viene. Por aquí pasa perfecto. Por aquí se ve lejos todavía. Pero ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Te acuerdas que año pasó? Me subí ahí. Ajá. ¿Quieres subir de nuevo? Yo, pues. Hay que esperarlo para que se vea de arriba, Charly. Vamos a subir hasta esa tribuna para poder grabar desde arriba. Sí, pero viene un poco lejos todavía. Unas dos cuadras. Tómate los vasos. Andá leyendo los saludos hasta que venga la procesión. Porque viene como a dos, una cuatro y media más o menos. Espera. Me da mielillo las alturas. Me voy a acomodar para poder leer sus comentarios. Ay, más tranquilo. Por favorcito. Ay, madre santa. Ay. Ay, me asustaste. Ya. Vamos a leer los comentarios. A ver. Ángel Chávez nos dice. A ver si me saludas el 2 de agosto es mi cumpleaños. A ver. Tienes que estar conectado y así para poder saludarte. Felicitarte por tu cumpleaños. Jorge Miyazaki Ibáñez. Un saludo grande a la distancia a todos mis cotorráneos ignacianos. Desde el continente asiático. Santa devuelve el saludo dice. Saludos parientitas. Rosita desde Japón. LC Ais dice. Saludos. Desde España. Pamplona. Aquí ya son las 11 y 10 de la mañana. Ya vienen por la esquina. Amigos. Hacer vaquita. Los que vivimos en el extranjero. Y como hacerles llegar el dinero. Nos dice. Rosita Salud. Por favor. Sería espectacular. De cualquier forma. Este. Nos pueden mandar mensajitos. Si alguien nos quiere aportar. Con la cantidad que ustedes deseen. Y así se hace. De a poquito. Se hace. La cuota. Aunque sea unos 200 pesos. Para poder cubrir. Porque. Eh. También tenemos gastos de la comida. Eh. Ustedes saben que. Que se gasta nomas. No. Entonces. A ver. Vamos a ver que hacemos. A ver. Dice. Cuando me mostraste. No supe que decir. Porque estaba con sueño. Nos dice. Eduardita. No te preocupes. Ya vas a estar mejor. El día de mañana. A ver si nos encontramos. Para que puedas mandarle. Un saludo a las personas que deseas. María Teresa Salazar Ortiz. Dice. Felicitaciones Candy. Por estar transmitiendo. Y así podemos ver la procesión. Muchísimas gracias. Señora María Teresa. Un saludo también. Para Don Napo. Que siempre. Que siempre le está preguntando. Si vamos a transmitir. Si vamos a venir. Agradecer a todos ustedes. En especial. También a Don Napo. Que él siempre está. Atento. A toda nuestra transmisión. Nuestra publicación. Y mucho más que. Cuando venimos acá. A su pueblo. Se ve bien. Gracias. Dios los ayude. Bella nuestra fiesta. Nos dice la señora Carmen. Tuve. Buen día. Señora Carmencita. Rosita Celu. Nos dice. Yo por ejemplo. Con un poquito. Con un poquito. Pero de. Como dice. Rosita. Puedes mandarnos. Un mensajito. A la página. O al número. Que se encuentra. En la información. De la página. Que es. 69. 38. 11. 81. 69. 38. 11. 81. Puedes. Puedes. Mandarnos. Un mensajito. Y poder. coordinar. Y así. También. A todos. Los que quieran. Aportar. 10. 20. 30. Bolivianos. 5. Con lo que. Ustedes gusten. Y poder. Transmitir. Los tres días. Dice. 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 Yuvanure. Y Miguel. Temo. Los seres. Te saludan. Igual. Desde. Buenos Aires. Muchísimas. Gracias. Querido amigo. Y ahí. Ya se viene. La. La. Procesión. Del saludo. A la aurora. Están. En. Primera. Los. 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 Lo va a poner ahorita Álvaro en los comentarios para que pueda también verlo y sacarlo de ahí. Eduardito nos dice, ojalá la próxima vez reconozcas mi máscara de Hachiu. Claro que sí, vamos a estar atentos. No te preocupes. Y nos vamos a volver a sacar por favor otra fotito, pero así con tu mascarita y tu traje de Hachiu. Sí, ahí está, mira Rosita, el número ya artifica de tu comentario, está el número de Vlogs Benny. Muchísimas gracias a todos ustedes, por favor, los que puedan, no importa la cantidad, por favor. Se hace, se hace de a poquito y así poder transmitir los tres días del hocheo. Dice Rosita, ahí lo puse, tiene que ver, tiene que ser vía Western. Claro que sí, a ver, vamos a estar coordinando por el número, por favor, escríbale ahí al número de Vlogs Benny. Este, Álvaro va a estar coordinando con usted porque es el que maneja las, mayormente manejan todo lo que son las cuentas, las redes sociales, así que por favor puede coordinar con él mientras yo voy a seguir trabajando. Muchísimas gracias por la voluntad, querida amiga Rosita. Leandro nos dice, yo mañana bailo de Hachiu, a ver si nos sacamos una foto. Claro que sí, sería un gusto para mí poderme tomar foto con ustedes. Ustedes, mañana, bueno, mañana o hoy más tardecito en la entrada. No, desde las doce, señor Tintiririntín, ¿cuál es el medio día? Desde las doce del medio día vamos a estar transmitiendo el ingreso del Tintiririntín al medio día, así que vamos a estar ya empezando, trabajando ya desde el medio día. Y para aquellos que deseen tomarse una foto con nosotros, conmigo, voy a estar de una polera blanca con mangas negras, va a decir Vlogs Benny aquí en la parte de adelante. Para mí sería un gusto tomar mi foto con todos ustedes y así poder subirlas a las diferentes redes sociales. Saludos a nuestra hermana Santa Salazar Ortiz y mi cuñado Jorge Miyazaki en Japón. Que el santo San Ignacio los bendiga siempre, nos dice Angélica Zambrana. Yo le agrego a mi whatsapp, nos dice Rosita, muchísimas gracias amiga. Leandro, hoy en la tarde a las doce, muy bien, vamos a estar ahí, vamos a estar presentes, Dios mediante, hoy desde el medio día ya en la plaza transmitiendo en vivo. Eduardo dice ya voy a dormir, muy bien Eduardo descansar porque a partir de las once o menos ya vamos a estar aquí. Con todo esto va a ser como dice una gran fiesta, si bien, tenemos que estar con todas, todas nuestras energías. Porque me imagino va a haber un solazo así que nada, hay que estar súper energético. Y ahí está haciendo su pase, el conjunto de los Hachis con su alegría, con su gracia, con su humor. Están haciendo nuevamente repito, está haciendo su pase los Hachis, el conjunto de los Hachis. Con su humor, su alegría, su gracia, ellos ahí como uno dice el cano, el Hachis. Rosita, por favor me la filman a mi nietecita Isabela Gutiérrez Sabularache. La Chichu Mópera. Claro que sí, vamos a estar en todos los lugares posibles para que ustedes puedan ver. También vamos a estar haciendo los videitos aparte con un resumen, pequeños videos para que puedan ver. Y las transmisiones las vamos a dejar públicas en nuestro perfil para que las puedan ver el día y el momento en el que ustedes más desean o puedan. Porque sabemos que van a estar trabajando quizás, estudiando, entonces bueno, van a poder ver los momentos que desean. Annali Tarahune Noe nos dice saludos a la familia Tarahune desde San Borja. Muchísimas gracias amiga, gracias a todos ustedes por estar conectados con Blogs Penny. Es un gusto y un placer poder realizar todo este trabajo y que ustedes, los que están lejos y no muy lejos también. O quizás algunos están aquí mismo pero en casita, delicados, quizás de salud, trabajando, no pueden salir. Entonces hacerlos sentir un poquito más cerca de su tierra, de su pueblo. Que más que todo en esta fecha como uno los extraña, ¿no es cierto? Como desea estar acá y queremos hacerlos sentir cerca. También comentarles, como ustedes saben, Dios mediante vamos a estar en San Borja en octubre. También agradecer a las personas que nos aportaron económicamente allá en San Borja para que nos quedemos hasta el último día del hocheo. Porque igual teníamos presupuestado para ciertos días pero a veces pasan cosas y ya no teníamos para quedarnos más. Y nos enviaron también su ayuda económica agradecidísima con esa gente de San Borja. Y vamos a estar volviendo este octubre para volver a transmitir lo que va a ser su fiesta patronal. Ahí tenemos al conjunto de la danza las mascaritas. Haciendo su pase también de manera alegre y colorida con esos friboyes amarillos. Muy, muy, muy hermoso el color que simboliza para mí la hermosa. Ahí tenemos a los angelitos. Ahí tenemos a los angelitos también. Y a los macheteros. Conjunto de los macheteros del cabildo original. Que hermoso, hermoso que se ven esos formato. Y a los angelitos. Y a los angelitos. Que hermoso, que hermoso que se ven esos formato. Y a los angelitos. Ahí tenemos a los macheteros. Que hermoso, hermoso que se ven esos formato. Son las 5 y 25 de la mañana de este día Domingo 30 de Julio Con el saludo a la aurora Dando el inicio de la Ixapetene Fiesta 2023 Haciendo su recorrido Los diferentes conjuntos folclóricos Las danzas folclóricas Derrochando su alegría Por estar viviendo un año más Lo que es fiesta La Ixapetene Fiesta La Ixapetene Fiesta Amiga Rosita, ya me llegó tu mensaje Vamos a responderte cuando terminemos la transmisión Pero te puedo ir adelantando mi nombre Te lo voy a dejar aquí en los comentarios para que lo escribas correctamente Por favor, ya es que estamos transmitiendo desde el mismo teléfono donde está el número Por favor, pero te vamos a dejar mi nombre completo aquí en los comentarios Por favor Vamos a ir bajando ya de la tribuna para seguir el recorrido Acompañando al recorrido con nuestra transmisión Así que un momentín por favor Aquí abajo Aquí abajo Entonces, vamos a ir bajando ya de la tribuna Y ya estáis Y ya estáis Tomáte los pasos Ángel Chávez dice Chau chau amigo Que el Santo San Ignacio derrame muchas bendiciones Sobre ustedes Muchísimas gracias amigo Igualmente para ti Y que el 2 de Agosto puedas conectarte Juntos a nosotros Y así poder darte tu felicitación Y un abrazo virtual por el día de tu cumpleaños Muchas gracias Muy bonito dice Ricardo Parchul Vamos a salir adelante Vamos a salir adelante amigos Por favor Vemos que hay mucha gente Ya también ya van a ser las 6 de la mañana Muchísimas gracias Quiero agradecer nuevamente A todos los que están conectados A los que se han conectado también Y darles la bienvenida Para aquellos que se están conectando Que se están uniendo a esta transmisión Pedirles que si aún no nos siguen En nuestra página de Facebook Que estamos como Vlogs Benny Invitarlo a que lo hagan Para que puedan estar viendo Todas las actividades Que vamos a estar transmitiendo De todas las actividades Que se vayan a realizar acá Y también dejar su saludito Para las personas que deseen Y que nos comenten Desde donde nos están viendo Aquí en los comentarios Y también pedirles que puedan Compartir esta transmisión Puedan dejar su like Y bueno pues Lo espero nuevamente Que estén muy atentos a Buen día 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y bueno amigos, así se ven, amigos, así se ven el ambiente en estos momentos. Ya hay muchas más personas esperando al Santo San Ignacio. Aquí en las puertas de la iglesia están ya los danzantes, vienen una media cuadra, falta para que lleguen hasta acá. Vamos a esperarlo con un poquito de paciencia, por favor. Son aproximadamente las 5 y 39 de la mañana. Estamos despiertos desde las 3 y media, con todas las energías, nos espera un largo bendecido y ajetreado día. Pero nosotros siempre muy contentos, con las ganas, con las pilas puestas para seguir trabajando. Gracias. 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 2 horas, 2 minutos y 7 segundos de transmisión. Ahí ya se escuchan los achos. Gracias. 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 Bueno. Vamos a pasar por el centro de la plaza donde está la estatua del machetero. Va a aparecer anoche, anoche creo que lo me entregaron. está renovado con luces LED y se ve mucho más pinturo. Vamos a descansar. Vamos a descansar un ratito. Me voy a sentar por favor. Vamos a descansar un ratito, me voy a sentar por favor. Gracias. ¿Qué es? Ya está? Vamos a descansar. Es la hora de la plaza. Es la hora de la plaza. y pedirles que puedan compartir esta transmisión que puedan dejar su like y mandar los saludos a las personas que ustedes deseen y comentarles que vamos a estar transmitiendo el día bueno ahora a las 12 del mediodía con lo que es la la entrada del y la entrada folclórica y también vamos a estar subiendo algunos videitos, esperamos que puedan seguir interactuando con todos nosotros y también pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal de youtube que puedan hacerlo, que si no nos siguen en nuestra página de facebook también y estamos en tiktok un nuevo comentario a ver ¿cuánto está la batería? 16 también quiero comentarles que ya se activaron las estrellas de facebook así que para todos aquellos que nos quieren mandar estrellitas está bienvenido para nosotros todavía nadie lo ha hecho y lo quiero invitar a ustedes para que puedan mandarnos una estrellita dos estrellitas así que nada eso quiero comentarles y bueno seguimos aquí esperando un ratito y eso vamos a esperar un momento aquí mientras les muestro este machetero lo han renovado le han puesto luces LED está muy bonito se ve muy muy bonito la verdad chalinga van a salir la foto de aquí porque tiene luces blancas y ha Dice Rosita Selum Saludos a toda mi familia Que están en San Ignacio Familia Selum Rivero familia Abularash Selum y Gutiérrez Abularash muchísimas gracias amigas Rosita por seguir conectada a esta transmisión y a todas las personas también que siguen conectadas y también porque no agradecer a todas aquellas que ya se conectaron y quizás se desconectaron porque tienen trabajo que hacer, están estudiando o quizás les dio un poquito de sueño pero muchísimas gracias a todos ellos y a todos ustedes que siguen esta transmisión invitarlos a que sigan nuestra página en todas las redes sociales estamos como Blogsven Alba Alba bueno vamos a continuar vamos a ir a la parte de la esquina dice Zahid ¿te dormiste? dice Rosita alba y Gracias. Saludos a todos Ahí dice Saludos a todo mi pueblo Y el link nos dice Buenos días Que todo el que llegue al pueblito Sea bienvenido Que disfruten la estadía en Mojos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dice Mario Terrazas Cere Saludos desde el barrio Mapaiso Sur Santa Cruz Muchísimas gracias amigos A todos aquellos que están conectando Bienvenidos a esta transmisión Estamos aquí Lo que es la procesión El saludo a la Aurora Es una actividad que da inicio A esta pequeña fiesta Gracias por ver el video Y nos vemos Que se nos vemos En el siguiente En el siguiente Casa Y es La Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, amigas Rosario, por conectarte a esta transmisión. Nos encontramos en la procesión, bueno, un saludo a la aurora. Gracias. 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 Vamos a ver. Blanca Lucía, Natuche nos dice, buenos días, muchos saludos para todos, muchas felicidades a ese pueblo hermoso desde Cochabamba. No hay fiesta más bella que ojos, muchísimas bendiciones. Decirles que aquí en Barcelona un pueblito llamado Marreza y que el Castillo Jesucristo está enterrado en una crita. La Ignacio de Loyola. Muchas son las personas que vengan hasta el mar. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, así es que ya amaneció Son aproximadamente las 6 y 14 minutos de la mañana Ya se ve el cielo azul, se ven las nubes, ya se ve de día Se ve que está más de día que de noche Muchísimas gracias, dice Yo he ido y tengo fotos por fuera, por adentro no se permite Sería muy interesante igual que nos las envíe Y poder compartirla pues por Facebook Para saber, para poder compartir con las personas Y que sepan donde está enterrado el santo nacido No, se llama Blockpad Sí ¿Por el Facebook? Sí, por el Facebook Ya estamos Ya estamos Son 9, 9, así Ya me valió los dedos Bien queridos amigos, quiero hacerle la invitación a todos ustedes Que puedan compartir esta transmisión Y también Invitarlos a que se puedan conectar Hoy al mediodía vamos a estar transmitiendo la entrada del Tiritirinti Vamos a estar transmitiendo La entrada folclórica Y en la noche también Vamos a estar transmitiendo lo que va a ser La noche de, bueno, de los chasqueros Entonces vamos a estar Compartiéndole a todos ustedes Todas esas actividades que se están realizando acá en San Ignacio Para que puedan conectarse Así mismo Quiero comentarles y decirles que Si nos falla la señal Porque sabemos que en estos días La señal va a estar muy inestable Y Vamos a estar grabando Por el otro celular Y Diadron también De algunas imágenes Para poder subir Lo que tal vez se perdieron En la transmisión Ya Así que Agradecerles a todos ustedes Por haberse conectado Nuevamente Quiero invitarlos a que le den Like Y puedan compartir esta transmisión Para que más personas Puedan estar conectados Y si algunas personas No pudieron verla Por diferentes motivos Entonces puedan Puedan volver a verla Vamos a dejar La transmisión Publicada en nuestro perfil Para que la puedan ver En el momento En el que puedan Rosita nos dice Espero su contestación Claro que sí Ahorita vamos a Ya Acabar con la transmisión Y vamos a A Coordinar Muchísimas gracias A todos ustedes Por Conectarse a la transmisión Nuevamente Se los agradezco muchísimo Que tengan un bendecido día Un bendecido inicio de semana Y nos vemos Hasta El mediodía La señora quiere que le contessera La señora quiere que le conteste